En la tierra roja de los altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que dan ese toque especial, combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras.